Un centenar de estudiantes de las titulaciones de la UPV relacionadas con las telecomunicaciones ha participado en Quédate Teleco. La actividad ha consistido en una dinámica en la que 13 empresas y 100 participantes se han conocido y han realizado diversas pruebas, como las que se llevan a cabo en los procesos de selección. Realmente hay muchas empresas líderes en el sector en el que estoy estudiando y creo que es una buena oportunidad para conocerme, que me conozcan mejor y también una oportunidad para abrirte en el mundo laboral. Considero que es una buena oportunidad para nosotros de conocer empresas y también de conocer un poco lo que es el mundo más allá de lo que es la universidad, porque hasta ahora realmente te basas en estudiar un poco, te centras en esto, pero claro, cuando llegas ya a los últimos cursos también te das cuenta de que ahora hay otro mundo, el mundo exterior, y para conocer un poco también cómo es. El programa Quédate es una iniciativa de la UPV para retener en España el talento formado en esta universidad. El objetivo de las empresas es entablar una relación laboral con el estudiantado a corto plazo. Pues el talento que captamos de la Universidad Politécnica siempre son perfiles muy proactivos, muy orientados, por ejemplo, a los que participan en los grupos de generación espontánea, pues son brillantes, ¿no? Con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de trabajar en equipo. La primera edición se celebró en 2015 y desde 2019 se han celebrado varias ediciones sectoriales. La de hoy ha sido la primera edición del Quédate dedicado al sector de las telecomunicaciones.